¡Gracias por ver el video! 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 ven a un paralítico y lo llaman, le dicen ven, quiero orar por ti porque ellos ya creen y han conocido el poder que Jesús nos ha dejado entonces no es solamente creer sino que hay que dar un paso más que es acción hay que ejecutar es una palabra que no se me olvide que me dijo la hermana Leida que está ahí atrás, Dios me la bendiga que me dijo Luis ya es tiempo de ejecutar porque yo era uno de los que escudrilla la palabra y quiere leer y leer y leer cuando yo esté ready yo voy a salir y yo voy a predicar cuando yo esté ready yo voy a hacer estas cosas pero uno puede estar en preparación y al mismo momento también en acción somos soldados de Cristo somos soldados de Cristo somos soldados del ejército más grande que hay del reino de los cielos y si eso es cierto tenemos que en todo momento estar listos para la batalla y nuestra batalla como dice en Efesios 6 no es contra carne ni sangre hermanos nosotros tenemos el poder y eso es lo que yo quiero que entiendan ya esta cosa de ser un cristiano Mickey Mouse ya no es con nosotros el diablo ya nos ha venido a engañarnos por mucho tiempo y ya es hora de que nosotros agarremos las riendas y dejemos no más no más tengo Jesús en mi corazón tengo Jesús en mi vida en mi corazón el Espíritu Santo está conmigo entonces por qué yo le tengo que tener miedo a una persona que está enferma por qué no puedo ir y reprender a esa enfermedad y decir la enfermedad en el nombre de Jesús fuera gracias Jesús eso es lo que tenemos que aprender hermanos gracias hablarle con autoridad a las enfermedades a los demonios a los espíritus inmundos gracias desde el principio cuando Jesús estaba aquí estaban los espíritus inmundos esos espíritus inmundos y no solamente es uno ni dos son legiones gracias y según los romanos la la el ejército romano una legión es como cuatro mil, cinco mil, seis mil soldados que se lo pueden imaginar hermanos legiones de demonios en una persona ellos andan buscando cuerpos no les gusta estar así perdidos en el espacio gracias gracias mis sugerencias hermanos crean la palabra de Dios y empiecen a ejecutar vamos a orar por los enfermos al final de la predicación como hicimos ayer los enfermos se están sanando estamos orando por teléfono y se están sanando en el otro lado de la línea me han llamado a decirle a Luis ya no me duele el brazo que me dolía ya no me duele la cabeza gracias gracias esta enferma que vamos a orar en el hospital que 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 le iban a operar de cáncer ahora nos llaman ya están en la casa y no le tuvieron que operar gracias gente que que salen a la calle personas que yo conozco y que ellos mismos me han dado su testimonio que van y se van y tienen el coraje el atrevimiento de ir donde una persona que está en una silla de ruedas y le dice ¿sabes qué? yo quiero orar por ti y en el nombre de Jesús te vas a levantar gracias eso es lo que necesitamos y ustedes pueden hacer ustedes ya lo tienen ya lo tienen cada uno de nosotros gracias 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 lo que pasa es que no lo dejamos crecer no lo dejamos desarrollar y para que el Espíritu Santo con nuestro Espíritu crezca al nivel del Espíritu Santo queremos que nosotros bendiga amén que Dios me lo bendiga y Dios me lo bendiga amén 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 gloria a Dios ¿cuánto quiere que Dios bendiga a Luis? amén gloria a Dios vamos a hacer algo aquí se dijo una palabra pero no se entendió porque a veces venimos al culto y no entendemos lo que dice yo no sé si se habla en otro idioma pero yo tengo desde hace dos días diciendo que estoy predicando en hebreo voy a predicar en hebreo y ustedes lo van a entender gloria a Dios ¿cuánta gente seria? gloria a Dios 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 pero una hermana dominicana dijo hace un rato cuando se paró aquí una de las cosas que más tenemos los cristianos oiga bien que nos quejamos mucho todo el tiempo nos estamos quejando y que nos faltan cosas y hoy en día hay una crisis económica que tiene volviéndose locos a los cristianos los cristianos no alaban los cristianos si no tienen el bolsillo lleno no están alabando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios los cristianos hispanos venimos a llenar Estados Unidos a buscar el dólar y se nos olvida de que tenemos que alabar y bendecir al rey de reyes y al señor de señores gloria a Dios hay veces venimos a la iglesia por un cumplido y me da alegría ver a Ismael y toda su gente que lo acompaña y me da alegría ver a Martínez que toda su gente lo acompaña y el señor trajo fue algo especial porque me lo confirma estando ellos aquí lo que yo voy a predicar gloria al señor de Dios ¿cuánto me aman? ¡amén! 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 seguro que me aman ustedes no saben lo que se van a enfrentar siempre la gente dice por un cumplido ¡amén! yo creo que no se debe decir por un cumplido al final yo quiero que todo el mundo me abrace y me digan ¡guau! ¡cuánto te amo Pastor Solano! ¿verdad? los de aquí me conocen pero los que vinieron no me conocen ya dije soy Rafael Solano pero los que están aquí oyeron decir anoche una palabra que siempre le pregunto ¿cuántos mentirosos hay? ¡gíne! ¿con quién estoy hablando? ¿con qué iglesia que estoy hablando? gloria al señor ¿cuántos mentirosos hay? levante la mano si hay alguno ¡aleluja! no hay valiente nadie se agrega levantar la mano gloria al señor hay un varón allá que ya la ha levantado gloria al señor este es el mejor momento cuando no hay mentirosos bendito Dios alabado sea a partir de ahora quiero decir algo una hermana dijo algo muy trascendental yo creo que fui el único que lo escuché y como fui el único que lo escuché se lo voy a repetir hay vacante en el cielo hay vacante yo no sé si usted entiende lo que una vacante no una vaca vacante es espacio disponible para el que quiera trabajar Santo Dios la hermana está allí en la esquina y ella decía un grupo se rebelaron contra Dios y Dios le dio una pata por el trasero y vinieron a la tierra y desordenaron la tierra pero todavía aquel lugar está esperando gente que cubre esa vacante esa gente que fueron desplomados eran gente que cantaban era gente que alababan a Dios en el cielo pero se creyeron más grande que Dios en el cielo alabado sea Dios para siempre y aquí hay mucha gente que le canta y bendice a Dios con los músicos con los instrumentos con la voz que los Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad gloria al Señor yo quiero alabar a Dios sin instrumentos pero tenemos el instrumento mayor que la boca y muchos la usan para murmuración y para chisme pero si la usamos bien es poderosa un alma poderosa en la alabanza gloria al Señor yo no sé cuánto que están aprendiendo cuánto están dispuestos a acompañarme a alabar a Dios en un minuto nada más porque me entregaron ya usted sabe tarde pero a menos me importa el lunes día de fiesta y el que vino aquí sabe que vino a adorar a Dios gloria al Señor gloria al Señor para siempre no sé qué gloria al Señor gloria al Señor poderosa dios aleluya aleluya crezca ahora gloria al nombre gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor la iglesia La muerte de la noche está cuadrando el Señor. Ahora tiene que ser madera, porque es la primera y más, en la fuerza, en el flujo, en la presidencia de la gente. La muerte salió para siempre. En un mundo, en un mundo, en un mundo, en un mundo, hay vistas que llaman a la vida. Se ve la danza, se ve la danza. Se ve la danza, se ve la danza. Porque se cree que en el cielo vuelve al Señor. Se cree que en el cielo vuelve al Señor. Se cree que en el cielo vuelve al Señor. A su leche. al que se estrecha. Un mundo sabrás que 쓰 la danza. Se pone un ritmo dolemos del S deck, carona, amor. Habrán, d정을. Habrán, arreglar. Peñon amada ya. ¡ några니다! HC de起o'AR. A Kitchen de la noche. Se cree que en el cielo Sounds. Les arreglos mismos, vi el silencio del Smur. Les arreglos y alegros mismos. Lestes mayenviron Scur Momенты. ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 Israel! ¡Ay! ¡Ay! ¡F orgullo! ¡Azздil! ¡Ay! ¡Ay! Deja que te coloco. Deja que te coloco. Deja que te coloco. Lágrima, lágrima. Mucha lágrima. Mucha lágrima. Mucha lágrima de la panoría, señor. Gloria a Dios. Aleluya, alaigua, alaigua el Señor. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios en la ríza en esta lucha. Gloria a Dios. Alaba a Dios. Justine la fuerza. ¡Gracias! 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 No te has pasado, porque estábamos en el mundo, sufriré en mi vida, donde va a haber una victoria en tu mano. Si no hay cualquier cosa, matrificame todo lo que da aquí. Eres elegido con el mundo de mi vida, porque lo vienes fue la tarde. Si no hay cualquier cosa, matrificame todo lo que da aquí, donde va a haber una victoria en mi vida, donde va a haber una victoria en mi vida, donde va a haber una victoria en mi vida, donde va a haber una victoria en mi vida. Si no hay cualquier cosa, matrificame todo lo que da aquí, donde va a haber una victoria en mi vida, donde va a haber una victoria en mi vida, donde va a haber una victoria en mi vida, donde va a haber una victoria en mi vida, donde va a haber una victoria en mi vida, donde va a haber una victoria en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Felic not ciudadano y pública! ¡Gracias! Patricio School Patricio School Silicero School El Elfervation Silicero School Silicero School Silicero School Silicero School Silicero School por donde quiera que te mueva, por donde quiera que te mueva, y te va a cantar de Dios más. No te estoy hablando, y tú sabes que soy yo, que te estoy hablando en tu corazón. Y no sabes que no te vas a salir. ¡Todo así, paisa! El mundo llama del mundo. Solamente hay un niño preparado, para que te pregunte, y me los instrucciones de Villa, para que te pude, y una rica, esa rica, lalorada, la iglesia, una rica, esa rica y que sigue tan es��고, la rica, una rica, la buraya, la rica... El final que viene a traer, el reloj de ser eleganza, que la mentira de aprender, me lo sorprende, 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 que tenga la mano porque se lo hizo yo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 de su vida, que no se ha perdido el mundo. ¡Han terminado el mundo! ¡Échalo fuera en el nombre del Espíritu de Señor! ¡No es buena! ¡No es buena! ¡No es buena! ¡Es el lugar de cada hombre de la vida donde estamos aquí! ¡Toma esa chance de muerte! ¡Toma esa chance de muerte se va! ¡Venga en el nombre de Cristo Jesús! ¡Fuera! 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 ¡Viva Jesús! ¡Gracias al Señor! ¡Gracias al Señor! ¡Llegamos a Dios! ¡Llegamos a Dios! ¡Nos vemos en la victoria! ¡Nos vemos en la victoria! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Vive el Rey para siempre! ¡Gracias, Jesús! ¡Señor quiere mostrarlo! ¡Seguro! ¡Y su gloria! Aunque el diablo se enoje porque ha hecho nombrado Yo no sé si te sabía que el diablo lo odia a usted y que le tiene asco Mucho Yo hablando de que me querían matar a mí Y viene la silencio para ellos que vino ahí ¡Es una enseñanza! A mi hermana que estaba acercada que yo era por ella Le llevaron la puerta de la gente Acá, yo como que sabía ¿Ven que yo estaba hablando por ella? Sí Y le llevaron el carro La puerta del carro La puerta del carro ¡Guau! Y a la hija del hermano pastor De Vidal La hija del pastor también No 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 lo va a cargo a él De Vidal Porque el diablo Y ese es por Dios Y ese es por Dios Y el ese es por Dios Y el de la patrisa No lo dio la patrisa De Vidal Pero como estamos aquí Porque no nos da por aquí Y el día por aquí Porque el hermano es que No, no, el tuyo es además Amén Abdú vamos a seguirnos gozando gloria a Dios que no pasó aleluya pero él no amenazó y si no arrepentemos en cualquier momento saliendo de aquí cualquiera de nosotros pero se nos fue el diablo y no dejó dormir a la hermana Milani a la primera mañana vi un pleito frente a su propia casa y ella no pudo dormir ustedes ven que él está trabajando no se le cuiden ¿ustedes saben algo? que yo soy un predicador que de mí no quiere saber mucha gente de verdad yo hablo de la verdad la iglesia está dormida aleluya la iglesia está predicando otra cosa que no es Jesucristo no les refiero a nosotros en el sentido general la iglesia está descuidada la iglesia está fría la iglesia está apática la iglesia está creyendo en una cosa que no es Cristo viene a levantar la iglesia esto lo tienen como dicen los dominicanos los boricuas y por ahí como cuento de vieja Jesús un momento dijo ¿a quién ustedes vinieron a ver? a uno vestido de lino fino no eso es lo que para si están yo no sé a quién te vino esta noche anoche prediqué bajo el título ¿qué tú buscas aquí? los que no vinieron yo les digo las mismas palabras ¿qué usted busca aquí? por un cumplimiento por venir con Abimael por apoyar a Abimael por apoyar a Martínez por apoyarme a mí no venga a buscar una palabra venga a buscar la presencia del Señor olvídese de todo a partir de este momento usted no es de ninguna iglesia usted pertenece a la iglesia de Jesucristo olvídese de todo lo que pueda pasar bendito sea Dios y hoy vamos a declarar una victoria en absoluto es mentiroso hoy va a quedar conmigo es un mensaje sumamente importante porque Mateo vamos a ir buscando para no torturarlos espero que nadie se enoje y dije que a la salida me digan te amo un pastor mentiroso de esos pastores mentirosos aquí mismo dijo dame tu tarjeta que te voy a invitar mentiroso ese soy yo Rafael Surano trató de que se suben aquí en el púlpito a hablar mentiras ah va y si me quieren invitar me invita a mi Mabel y me invita a Martínez ay Martínez sí señor porque me conoce bien ese era mi jefe cuando trabajábamos pintura y discutíamos más que un reloj de apeso me tenía en volar fue el aguijón más grande que Dios me dio ese que está ahí me decía tú crees en esto tú eres esto y yo decía Martínez tú no crees en Dios es que usted le cae y yo quería y decía ay señor quítame este hombre tuve que renunciar para no seguir con él que lo era mi aguijón y mírenlo donde está compartiendo conmigo gracias señor gracias señor odio el pecado odio la hipocresía y le miro la cara de frente soy profeta de Dios y le miro la cara de frente a la gente y le digo ¿por qué dice eso? odio la hipocresía yo creo que no voy muchas veces muchas iglesias me dicen la primera vez gloria pero la segunda mira vos data el teléfono de él aquí si no aquí me quieren hay santo odio y vidal miren busquen a Solano porque la iglesia hay que darle palo aleluya si hay que darle palo pero palos espirituales no palos físicos la iglesia hay que enderezarlas no me venga no me venga porque yo soy así porque yo soy puertorriqueño porque yo soy peruano usted es del reino del cielo es esa mala costumbre que yo tengo una cultura esa cultura es una cultura del salvador es una cultura yo no sé de dónde usted es del reino de los cielos es del reino de los cielos sáquese eso ahora yo soy salvadoreño también yo soy salvadoreño también ¿verdad? vamos hoy a predicar algo bien bonito yo espero que un día visitar su iglesia se recuerden de lo que yo prediqué porque prediqué ayer y yo creo que la mamá Moisés se enteró y una hermana del tema ¿qué usted busca aquí? yo se lo repito ¿qué usted está buscando aquí? ¿novia? maté a 10 y satán de 4 y 17 ¿usted está buscando novia? ¿usted está buscando dinero? ¿usted está buscando fama? ¿usted está buscando figurar aquí? aleluya 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 hay poder aleluya y de Jehová o sea en nombre de Jesús gloria no sé cómo lo que sea Mateo gloria al Señor vaya buscando a Mateo oh gloria estoy lleno gloria al Señor llénese se va a llenar a la que usted nos quiera poderoso y siempre ustedes me interrumpen diciendo gloria a Dios aleluya al mundo todo le dice la vianda con aceite pasa un mejor en bolígua pasa un mejor bendito ¿eh? como decimos allá en Puerto Rico la vianda con aceite pasa un mejor si se va a llenar si se va a llenar y dice sonríe si puedes y si no también no te quedas de otra cabezones cabezones gloria al Señor ¿ustedes ven que bueno tal gozoso? porque la cara de por doce que tengo hay veces a la gente no le doy mucha confianza porque el bebé en la cara dice que tiene la cara fea no, yo soy un alma de Dios que le pregunten a mi esposa esa gente en la cámara ella sabe que soy un alma de Dios carpeta 24 aleluya hasta con ella soy líquido y con los hijos no quiero pecado a los hijos le digo mira te voy a decir a alguna hija y lo está viendo por ahí se picó el pelo un pastor irresponsable aquí en Lua que le dice a la mujer que se piquen el pelo gloria aleluya dime Dios es un machetazo que tú le das a Dios cuando tú te picas el pelo porque la palabra dice bien claro que en lugar del pelo Dios te dio el pelo pero hay muchos que dicen aquí eso es para los fríos es un dominó la gente acotejando la ficha como quiere el evangelio la cita que me conviene no te moches le decía mija tú sabes por qué no tiene hijos ella es estéril hasta ahora porque te picaste el pelo el otro día me visita a ella en la puerta me llama la mamá baja bajo y le digo Jennifer cómo te sientes cuando le dije cómo te sientes lo que le miré fue el pelo miren un canto como decimos en Puerto Rico un tajo se dio yo quiero que no me coja un mundo con esta palabra no estoy de acuerdo con eso y no lo digo porque lo digo porque la Biblia lo dice y si la Biblia fui a una iglesia y dije eso es mentira agarré la página miren y se la quité cada vez que usted diga que es mentira arranque de la página la Biblia porque hay muchas discusiones hoy no que dice uno que dice otro que el versículo que no me agradece que el diablo por conveniencia prepárense que se van a gozar dije una vez ahora en Vóltimo en Washington porque la gente hay que educarlo quizás muchas veces como el burro y hablé de un amigo que él es viviente que os ve para el frente pero para los lados no os ve y el Estado le dio un perro y el perro él lo mete dentro de la iglesia porque no lo puede dejar fuera muchos saben que lo he dicho siempre el perro se molesta con los niños porque come mucho pero cuando el predicador dice gloria a Dios el perro dice jau jau y Dios aleluya yo no fui ganadero porque usted ya está riendo más alaba el perro que la gente la gente calladito y el perro dentro de la iglesia no le da vergüenza usted sabe lo que yo tengo que sudar para alabe alabe y me agacho y usted se lo mire suavecito y yo mire el saco como lo tengo dale la pena servirle a Dios ¿verdad? dale la pena a robar por ustedes si usted no alaba yo alabo por usted bendito y todavía y la gente sigue callado yo no sé que la quijada de abajo molesta mucho aleluya 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 es para que lo entiendan en hebreo ¿cómo se dice en hebreo? Mateo Matiziajo Matiziajo no hay ninguna Mateo 9 del 35 al 38 ¿lo tiene? Amén ¿lo tiene? Amén Dios de Dios dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo le escondía Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicaba el Evangelio del Reino enseñando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo al ver la multitud tuvo compasión de ella porque estaba desamparada y impresa con ovejas que no tienen un pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la miel se escucha los obreros pocos roga pues al Señor de la miel que envíe a los obreros a sus pies bendito sea Dios Padre Santo en el nombre de Jesús tu siervo ha de traernos la palabra que necesitamos Señor permite que nuestros corazones estén dispuestos y preparados para recibir esa palabra y usa tu siervo como tu acostumbre hacerlo en tu momento Señor recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús amén amén ahora puedes hacer pero que no se hace la alabanza si se quiere quitar los zapatos no se permite gloria al Señor pero póngase cómodo solamente cuando predico decimos eso que alabe lo decimos también que por el título predico gloria al Señor vamos a predicar en esta noche pero con el título esto no es para magos esto no es para magos ya mi padre empezó a reírse y partí de aquí gloria dígaselo esto no es para magos esto no es para magos hay un misionero en medio nuestro un hermano que está muy sorprendente cuando dijeron que esto no es para magos el letrero oh le pusieron la S hoy un santo el que gana alma es sabio es el título de esta campaña inspirado por la gran necesidad que hay en el pueblo de buscar las almas que se están perdiendo me agrada me agrada misionero en medio nuestro me agrada ver ese hombre que es anónimo un hombre que no anda de púlpito en púlpito buscando ofrenda que no anda de púlpito en púlpito haciéndose el grande me encanta ver a mi hermano Martínez buscando lo que se han perdido eso me lee ahora Martínez tiene una trayectoria para el diablo le ha dado duro porque el que se levanta en la obra de Dios el diablo va a levantar su saeta bendito sea Dios pero Dios ha de levantar banderas porque aquellos que se levantan contra los siervos y siervos de Jesucristo van a tener un problema ay gloria esto no es para vagos hay muchos que son vagos aquí no hay cantar golitos ay santo habla padre que tu feel no escucha eso es así santo aleluya goleroso Jesús eso que cantan coro dentro de la iglesia eso que cantan alabanza bonita dentro de la iglesia se están descuidando y creen que están trabajando muchas veces y a veces verdaderamente no están trabajando para Dios, están trabajando para sí mismos, porque lo están haciendo bajo una rutina poderoso Jesús hay muchos tipos de obreros hay muchos tipos de trabajadores pero hay muchos tipos de cristianos no digan que hay mensaje para donde anima él para que no digan lo de aquí Iglesia Misionera Internacional sigue para aquí, es para mí es para donde anima él también poderoso Jesús ahora es que vienen los huevos la palabra de Dios establece tres tipos de cristianos oiga bien coja el suyo no le dé con el codo al que le queda al lado acento aleluya sí, porque somos los cristianos toleros eso es para fulano déjenlo al de él y coja el suyo hay un cristiano particular un cristiano que se llama banquero y no es el cristiano que tiene un banco donde usted mete los chavitos, los dólares hay un cristiano banquero que es el cristiano que siempre está sentado en la banca o en la silla esto no es para vago gente que viene a la iglesia y se sienta todo el tiempo en la misma silla el hermanito Eustaquio es en la silla de él que no se le vaya a ocupar a nadie y cogele la silla del hermano porque hasta pelean ese cristiano banquero está dentro de la iglesia pero ese cristiano no trabaja para Dios ese cristiano viene a misa como dije yo anoche ustedes no sabían que hay cristianos que van a misa y hay cristianos que tienen sus crucifijos debajo de la colata para que el pastor no lo vea dice la palabra de Dios que las crues es maldición maldito el que es colgado en un madero y todo el mundo sabe lo que es un madero y todavía hay cristianos banqueros que tienen esa crucecita ahí debajo y cuando viene un predicador como yo me están insultando ese hombre está hablando de parate soy religioso hay que sacar esa poca vergüenza de nosotros yo no estoy hablando para lo que dice nada de nada porque el que dice nada de nada ya usted sabe vamos a dejar el cristiano banquero que recibe otro tipo de cristiano entre nosotros el cristiano desodorante sonríe que el cristiano te ama santo prédeme una biblia ahí está no tengo ni que tomarla el desodorante es el cristiano que anda con la biblia para arriba y para abajo aquí pero nunca la hable de la iglesia ni en su casa ese no trabaja para Dios lo debe de andar con la biblia guillado para que digan que él es cristiano bendito sea Dios para siempre la iglesia está llena de esa gente y usted sabe algo que los cristianos desodorantes sobre eso son estamos llenos de Jesús que no creen en el Espíritu Santo solamente creen en el fuerte que tienen Jesús nada más de hacer pero no lo voy a detener quiero meterme más está el cristiano carretilla yo no sé si saben lo que es la carretilla la carretilla es un instrumento que tiene dos palos y una ruedita delante y la usan los constructores para echar cemento y arena verdad en Puerto Rico y en cualquier parte el cristiano carretilla miren los pastores que están ahí esos son los cristianos descarriados que están dentro de la iglesia a los cristianos que hay que irlo a buscar a su casa y montarlo ven papi vámonos que hay un culto bueno esos siempre están diciendo que no en todas circunstancias y el pastor o el hermano tiene que subirlo a su carro ven vamos hay que hasta irlo a buscar y hay otra cosa hay que ofrecerle cena en el Beima hay cristiano que no vaga a la iglesia si no le ofrecen comida el que gana alma es sabio ustedes creen que esa persona que está diciendo que carretilla que banquero, que desodorante, que está ganando alma ustedes creen que esa persona es sabia esa persona es necia esto no es para vagos hay mucho lo que hay es mucho deseo de venir a la iglesia no es malo la iglesia es lo mejor la biblia dice que es mejor estar un día en los atrios del señor que mil fuera de ellos pero el cristiano de hoy en día está confundiendo cuál es el propósito verdadero de usted buscar de Dios en la iglesia cristianos que en vez de estar pensando en trabajar para Dios están pensando en el chisme cristianos que están en bochinche cristianos que están murmurando las autoridades de la iglesia cristianos que lo que están pensando es cómo dividir la iglesia cristianos que tienen dos y tres mujeres dentro de la iglesia hay una que se me sentó muy lejos por allá en el pasillo la iglesia se endereza o se endereza porque Jesucristo no quiere que nadie se pierda Jesucristo quiere que todos procedamos a la repentinidad Dios está enviando este mensaje para que nos amigremos sin santidad oye no lo sabemos de memoria eso la santidad no es la falda larga y la lengua larga alaba porque se levanta la iglesia en la discusión usted usa falda no, yo uso pantalón oye no, que el diablo nos tiene entretenido que si esto que si aquello que quien va a ganar las elecciones si Obama o si lo propio aleluya me daba pena en mi propio país la república dominicana y lo estoy diciendo por la cámara los pastores haciendo política buscando los hermanos de la iglesia para que fueran a hacer política por el que ganó porque le están dando dinero los que son dominicanos aquí saben lo que estoy diciendo y el que no también sabe en vez de estar trabajando por las armas que se están perdiendo estamos trabajando por otra cosa dentro de la iglesia por otra cosa hoy voy a dar una noticia yo estaba oyendo algo en secreto de Dios y lo voy a chimociar me estoy secando el sudor para decir lo que leí hace un momento dice el señor que iba por las sinagogas de los judíos haciendo que enseñando enseñando en las sinagogas hoy se cree que la iglesia pongan ustedes la iglesia sinagoga al nombre que usted quiera es para venir a buscar una enseñanza para eso dice la biblia aquí lo que usted lo tiene ahí en la biblia que Jesús andaba por la sinagoga enseñando la iglesia tiene que venir a recibir la enseñanza del señor es Cristo que está hablando 1 Tessalonicense 4 versículo 18 léanlo y pegan a lo que dice aventados los unos con nosotros con esta palabra es para eso que es aventado aventarse con el calor abrazar a su hermano pero hoy no lo abrazamos entre hermanos hoy hay una traición dentro una traición tan grande dentro de la iglesia que la iglesia ha atrasado Dios esta palabra para que usted se levante hay gente hipócrita hay gente mentiroso hay gente que está cumpliendo con la verdad de Dios en marco 15 dice la palabra y por todo el mundo y predicar este evangelio esta palabra que Dios está dando es una enseñanza para que la iglesia se levante para que la iglesia ay señores me quitaron los tratados de aquí se pegaron a los que habían 16 paquetes mire Gisman el que quiera se lo vamos a regalar esto que está aquí es el plan de Dios que decimos la iglesia está vacía pero está lleno de esto nadie lo mira el propósito es el que gana alma es sabio pero hay gente que tiene miedo a la calle cristiano que usted lo ve buscando otra cosa buscando al chino buscando la comidita y le pasa a la gente por el lado y no le dice mira Cristo te ama ¿cuántos hay aquí que no son cristianos? uno solo te vas a convertir hoy ¿verdad? ven si usted te quiere convertir te quiere convertir ahora no más luego ahorita hablamos ahorita hablamos la campaña no es para los cristianos ay señores esto si es duro esto es incómodo la campaña es para traer almas y parece que nosotros venimos y mire yo le decía a Luis Luis tiene mirelo ahí que barriga los cristianos estamos gorditos no caminamos no hacemos nada y no es por Luis que siempre lo pongo de ejemplo esto no es para pagos el señor le está llamando gente y de 100 aparece uno me da alegría ver ese hombre que es misionero me da alegría ver a Martínez Martínez no le tiene miedo a la calle Martínez salió de la calle usted también salió de la calle y que está pasando la iglesia está salvo siempre salvo mire que lindo estamos todos aquí si Cristo viene eso es lo que decimos nos vamos todos está acaso la iglesia cumpliendo con la gran comisión acaso estamos cumpliendo con la gran comisión dice la palabra que leí aquí que Jesús predicaba el evangelio del reino oiga iba sanando enfermo iba sanando con la dolencia ¿dónde? en los pueblos no era dentro de la sinagoga Jesús iba a la sinagoga y se presentaba y allí discutían y decían y pregaban y mira el libro de la ley dice esto y dice esto pero eso era dentro de la sinagoga la iglesia la iglesia está igual todo el tiempo reciclando lo mismo dentro de la iglesia predicando a Elías predicando a Moisés predicando a Daniel predicando a todo el mundo pero nadie quiere predicar a Jesucristo a eso fue que vinimos a predicar al rey de reyes y señor de señores mensajes como este no gustan porque yo sé que hoy mira la cara que yo estoy viendo es tan loco que yo termine para salir a la calle a la tratado lo de atrás hay uno que me está haciendo se dice termine para yo ya llevar tratado por el calle para pararse la iglesia tiene una puerta aquí hay mucha gente que yo me duele una pierna porque yo me sofoco porque tengo asma pero pararse ahí la puerta no aquí en esta iglesia la de Abimael o de Martínez y todo lo que pase sencillamente denle el tratado así Cristo le ama no tiene que hacer muchas cosas la gente piensa que tiene que ser un maestro de institutos no dígale Cristo te ama ya sé el trabajo suyo es ese Dios termina de hacer la honra ¿a dónde está el miedo? el cristiano está metido en miedo porque nos han vendido la falsa de la prosperidad somos prósperos somos una iglesia que estamos sentados yo me estoy mire la garganta no me da para decir esto por la televisión por todos los lados la iglesia se tiene que levantar esto no es una maldad que yo le estoy haciendo a usted esto que yo estoy predicando no es porque yo quiero predicarlo es que ya Cristo va a levantar la iglesia usted le va a dar cuenta a Dios si usted no hace ese trabajo porque dice el Señor que esto no es para vago esto no es para vago el vago no va a subir el vago no va a ir para el cielo oiga bien el vago se va a quedar aquí en la gran tribulación la gente cree que es un lujo venir aquí a amar la iglesia trabaje para Dios Señor dice que veía tanta gente como ovejas que no tienen pastor tanta gente que se está perdiendo pero no solamente afuera se está perdiendo la gente adentro de la iglesia se está perdiendo por el adulterio se está perdiendo por la fornicación hay un pecado muy grande dentro de nosotros y nadie sale al frente a decir hay pecado se está destruyendo el cuerpo de Cristo por el pecado y yo no sé yo no sé si usted cree que una gente en pecado va a entrar al reino de los cielos allí no van a entrar los adulteros allí no van a entrar los fornicarios allí no van a entrar los mentirosos allí no van a entrar los hipócritas bendito sea Dios allí no va a entrar el vago bendito sea Dios usted tiene que ponerse alerta usted tiene que ponerse en la brecha olvídese que si usted no hace eso usted no va para ningún lado hay poca alabanza la pie se escucha pero los obreros somos pocos rogar al señor de la miel que envíe obreros pero hay un hombre que defendió su viña y fue la boca no la vendió hoy la estamos vendiendo por un plato de lenteja y usted sabe cuál es el plato de lenteja la religiosidad que tenemos muy religioso que estamos nos parecemos al Vaticano da pena y vergüenza que lo salvo siempre salvo y que los universales lo que pagan porque le hagan un milagro estén creciendo los testigos de Jehová sus casas sus templos llenos de gente los adventistas están llenas las iglesias las iglesias pentecostales están llenas de chisme cada día somos menos cada día la iglesia va decreciendo usted va de iglesia en iglesia ¿cuántos miembros? 10, 5 ¿qué pasó dentro de la iglesia? pregúntaselo usted cada día somos menos cada día somos menos esto no es para vagos la palabra de Dios establece busque ese proverbio para que entendamos algo que me interesó mucho a ver si usted camina por este camino proverbio capítulo 6 proverbio capítulo 6 versículo 6 proverbio capítulo 6 versículo 6 ¿lo tienen? vamos a leer así ve a la hormiga o perezoso mira sus caminos y se sabio la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y recorre en el tiempo de la siega su mantenimiento perezoso ¿hasta cuándo ha de dormir? ¿cuándo te levantará de tu sueño? un poco de sueño un poco de dormir y cruzar un poco las manos y reposo así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado yo no sé si te entendió mire la hormiguita algo bien pequeñito y la hormiga en Santo Domingo en Puerto Rico y en todos los países cuando se cae un chin de azúcar o se cae algo de comer usted se da cuenta que esa hormiguita hace una hilera y entre todas llevan un pan grande y yo siempre miraba este versículo y lo comparaba con la hormiga y no sabía lo que quería decir nosotros tenemos un capitán ellas no tienen capitán quien la guíe y sin embargo dice la palabra que acabamos de leer que ellas preparan su comida en el verano para cuando llegue el invierno están preparadas en el invierno hace frío no pueden salir la iglesia está tipificada en este versículo no podemos ser perezoso no podemos ser como la hormiga tenemos que levantarnos de ese sueño y de ese letargo tenemos que predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo dice la palabra y es la palabra yo sé que está llegando a oído sueldo a muchos benditos sea Dios porque yo sé que le está llegando a alguien alabados sea Dios se están perdiendo los hijos se están perdiendo los hermanos muchos de los que estamos aquí nos vamos en gloria pero se está perdiendo la gente dentro de nuestra propia familia somos egoístas la iglesia de hoy esta campaña debería no caber la gente aquí aunque sea incentivar a un hermano incentivar a un vecino porque la iglesia que tenemos ubicada en cualquier región nadie la conoce ¿por qué? porque estamos encerrados en las cuatro paredes y hay del que diga algo porque la iglesia se enoja son palabras de Dios y recuerdo y con esto yo voy a terminar el Señor reúne a sus discípulos y le dice yo quiero saber ¿qué dice la gente de la calle quién soy yo? ¿qué dice la gente de la calle que soy yo? y ellos simplemente respondieron uno dice que tú eres Juan el Bautista otro dice que tú eres Elías pero Jesús está buscando irresponsables porque una gente irresponsable diría lo que ellos dirían ni siquiera sabe qué dice la gente de la calle ¿por qué? porque ellos no se encargaron de decirle quién era Jehová quién era Jesús pero le preguntó a ellos y ustedes y ustedes aquí el grupito que está aquí ¿quién le dice que yo soy? y a Dios yo ni le voy a preguntar ¿y ustedes de quién le dicen que yo soy? un solo hombre Pedro como decíamos anoche el más atrevido tú eres Jesús el más difícil de los apóstoles el más malo como decía el más travieso en mucha oreja se atrevió a decir tú eres Jesús ¿cuántos hoy se atreven a decir quién es Jesús? cantando predicando chimoseando murmurando así podemos decir quién es Jesús cogiendo hay algo que yo traje en mi bolsillo gloria a Dios que no se me olvidó este es mi celular el ministerio telefónico del cristiano ahora hermanita ¿te supo lo que pasó? ella cayó se fue con el marido de la otra no interesa más el chisme la murmuración ay esa hermanita era terrible esa hermanita mire pero todo eso por el teléfono y acabamos como el comejé ¿ustedes saben lo que es el comejé? ustedes ven los bancos de la puerta derecha y se cuenta y se va así está la iglesia tenemos que dejar el pecado tenemos que dejar ese chisme la iglesia se tiene que limpiar porque dijo Neida anoche que es sabio el que gana alma pero aquel que no gana alma es un necio y diga ay madre una galleta sin mano y después miren a donde se sienta y atrás como que ella no hizo nada el que no gana alma es un necio miren que galleta sin mano yo le dije que yo no yo no soy que es el señor que lo dice pero es bendito es el señor esto no es para vago si te vino a oír una palabra muy bonita porque hay muchos predicadores que predican una palabra tan elocuente ay me gustó me emocionó pero la de hoy no le emociona a nadie inspirado del que me murmura a mi cuando salga santo jesús cuidado con la lengua porque cristo dice la biblia que hay siete ojos de jehová que recorren toda la tierra a los pastores a nadie no se le ocurra decir ay ese gordito me caía mal no se le ocurra porque va a seguir pecado sobre pecado mire cristo nos ama usted ve que no está dando te pago no es a ustedes a mi también yo me he dispuesto a levantarme ahora tengo un programa con ese gordito que está ahí en la calle oiga de que preguntándole a la gente que opinan ellos de nosotros los evangelios agente cualquiera con la cámara y que la gente va a decir son unos sin vergüenza si yo voy a ser cristiano como eso mejor no lo soy los pastores se están enriqueciendo mire el caso que tiene después que se hizo pastor yo mismo esa cámara la saco a la calle para preguntarle a la gente de la calle que dicen ellos que nosotros somos tenemos que dar testimonio de la verdad duérale a usted o no coja usted el evangelio de relajo como usted lo quiera tomar pero tenemos que darle testimonio de la verdad le vamos a dar cuenta a Dios en ese día ay que bonito todo el mundo me voy a ir de blanco hay mucha gente que sueña hay profetas que dicen mira balón de Dios te vi metiendo de blanco y junto a la grande gloria verdad que bonito toda la otra ya está en el tercer cielo porque eso es lo que la iglesia quiere oír si el mal de Dios te van a dar una casa eso es lo que la gente quiere oír dedicarle lo que ellos quieren oír no lo que Dios quiere decirle la iglesia se tiene que limpiar la iglesia se tiene que levantar viene el rey de reyes viene el señor de señores a levantar la iglesia gloria a tu nombre Dios gloria a Jesús que bueno Dios con esto voy a terminar ya he dicho tres veces que voy a terminar ustedes pongan asunto en esta parte que ya se termina aquí cuatro hombres leprosos todo el mundo sabe segunda de fe de capítulo 7 hay cuatro leprosos y ellos por tradición de los judíos no podían estar dentro de la ciudad había que apartarlo sacarlo porque se contaminaba eran impuros y aquellos cuatro leprosos estaban allí la ciudad donde no lo aceptan y aquel lugar donde están los sirios como usted como yo nosotros estamos de un lado con los sirios y de un lado con los hermanos que nos rechazan y estos cuatro hombres dijeron lo mismo que dijo Pedro en la transfiguración si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre si nos quedamos aquí pero si nos vamos allá es capaz de que ellos nos den de comer o lo maten hay que tener un punto de decisión ya Pedro la tuvo y le dijo señor vamos a quedarnos aquí no, por eso no es menetel que no queremos es menetel como decían los cuatro leprosos si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre no es tiempo de que la iglesia se quede aquí la iglesia come mucho y la iglesia tiene que salir a llevar de lo que come y aquí gracias a Dios que no hay Bayman porque estuve en Washington y yo no sé yo dije una palabra y resultó que eso estaba ahí yo dije hay muchos que alaban cuando el olor del pavo y del pernil sube por el piso del Bayman y todo el mundo se quedó mirando y me dijo parece que yo dije un chiste es raro porque efectivamente tenían una comida vendiéndola a 10 pesos por templo a Bama le devalaté la venta al pastor yo no estoy haciendo un chiste mi casa se respeta ay pero es bonito mira aquel judío yo va a Jiré y el chalai el suple y la iglesia vendiendo bateritos algamburria pupusa plato de afro con gandú de pernil con aguacate para ayudar al señor para ayudar a Jehová yo no sé por qué estoy diciendo de dónde salí en eso está la iglesia tenemos un Dios que suple y usted le oye diciéndole de mentiroso a la gente ahora se está buscando el mensaje oh gloria me están cayendo acá los pantalones mentiroso no yo tengo un Dios que todo lo puede oh gloria como se llama Jehová el chalai le ponemos a nombre bonito en el reo pero dónde está tu confianza en el plato de comida en lo que vende o en el Dios todopoderoso que todo lo suple el que todo lo ve el que todo lo puede gloria santo Dios queremos ser judíos ¿verdad? el Dios no es judío los judíos no andan viviendo ¿usted ha visto alguna vez un judío borracho? usted ve mis panos borrachos cayéndose así de cadeado bebiendo alcohol pero el judío te dice ¿por qué esa gente son tan bróperos? usted nunca ha visto un entierro de un judío ¿verdad? dice mira allí hay un judío que lo mataron son unidos le creen a Jehová a Dios todavía ellos no le creen a Cristo pero ellos le creen a un Dios poderoso ellos están ciegos ellos tienen una fe genuina en el Dios de los cielos y nosotros creemos en el Dios del plato alabándose a Dios allá en Rockway le dije eso mismo y dije a Dios no le agrada que se venda cosa dentro dentro del templo y hay gente que está haciendo el proyecto y el hermano y en la entrada de la puerta tenían patelito y cocho y cuanta cosa y cuando el culto se terminó la hermana la esposa del pastor dijo ay pastor yo no sabía que eso era malo pero mire lo anunció por el micrófono cuando salgan eso es regalado para todos hasta yo me llevo un plato eso sí que no me han invitado jamás otro patelito ha hablado ese malón viene otra vez aquí viene otra vez aquí ya van dos años y pico me van a invitar no mi casa se respeta Jesús entró en el templo dándole cantazo a todo el mundo hay que dejar esta poca vergüenza hay que dejar esa vagabundería de estar cogiendo los templos de rebajo ahí en Parkinson hay un irresponsable y fuimos a esa iglesia y aquí donde yo estoy puso cuatro potes de esos de perfume aquí hay una subasta para que madre oiga subasta dentro de la iglesia vendiendo camisetas por allá atrás regale lo que tiene dele el jugo a la gente dele el té a la gente no te vendiendo nada yo cambié el mensaje por eso no sé por qué mi casa se respeta tenemos que trabajar para Dios buscar alma cuando usted busca alma al pastor le llega mucho money también pero no money para enriquecerse para la obra llegan todo lo que ustedes necesitan para la obra no tenemos que hacer nada mal hecho tenemos que buscar las armas ese es el trabajo esa es la riqueza nuestra buscar la alma para que ellos se salven usted cree que ser salvo nada más es lo más importante que se salven los que están afuera allí hay muchos drogadictos lo sabe Martínez gloria a Dios hay mucha gente yo lo veo por allí criticándolo y diciendo yo mismo él lo sabe yo una vez agaté un drogadicto que decía yo me quiero matar bendito sea Dios y lo llevaba al hogar donde estaba Jalel aquella vez y ese hombre mira templando así de un frío y me decía ay me estoy muriendo de un frío y yo hablé con el hermano Bota y otros y crezaron ese hombre un hombre que tenía su niña y tenía su esposa y la tenía perdida a usted no le da pena como están las esquinas aquí la gente en droga inyectándose la vena gente que se están durmiendo en las esquinas así sin fe sin esperanza y la iglesia y la iglesia se está yendo en gloria la iglesia se está yendo llevándose a un banco y hablando más lengua que Pablo en los bonitos ahora si es lo que no pude terminar mi consejo ahora hermanas que tienen disfraz que usted sabe que son cristianas porque tienen una falda larga no usan adentro y dicen hermanas Dios les bendiga porque usted sabe que yo soy cristiana por la falda porque es un disfraz ahora queremos que nos distingan en la calle cristiano pero no le decimos Dios te bendiga Cristo te salva Cristo te ama las mujeres se ven bien bonitas cuando tienen la falda larga y sus pelos bien bonitos como la esposa mía esa es la más bonita al mírase de todo como ella no como toda la que todas se ven bonitas pero aún así mi mujer se vea bonita pero no es que se vea bonita por fuera si tiene la ley por la larga no le sirve la falda larga bendito sea Dios para siempre hay que dar testimonio de la luz no es que usted tenga el disfraz no es como estos evangelistas y todo esto mire que corbata más linda mire que traje más lindo eso a mí no me hace un super pastor eso a mí no me hace nada usted tiene que ser humilde la Biblia dice sé manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas Dios les bendiga gloria 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 he predicado la palabra es dura para mí ha sido duro por darla por esa la voluntad de Dios si alguien esta noche ya el joven ayer dice que no es el tiempo de aceptar a Cristo muchos me dicen así no todavía no estoy preparado digo preparado para qué será para morir o no sé para qué pero si te le pregunta tú crees que Cristo viene yo dice sí yo sé que viene entonces qué esperamos él puede vivir ahora mismo mire que hubo un accidente estando nosotros aquí dentro con gente de aquí hubo un accidente si la muerte te sorprende saliendo de esta iglesia de esta campaña lo lamentamos no hay que decirle como decía la gente de antes si no te convientes te vas para el infierno no pero está abierta la oportunidad Dios tiene misericordia yo creo que el mejor camino es que toda esta gente ha cogido servirle a Dios mire que bonito se ve aunque tengan su defecto pero tienen la gracia de Dios sobre ellos yo no sé si usted quiere todavía pensarlo o venir y hacer una oración por usted quiere hacer la decisión pase ayúdenme o denme el espacio que viene esto es para María gloria al Señor gloria a Dios yo quiero que la iglesia me envíe que vino a ganar alma a ser sabio bendito serio para siempre gloria al Señor gloria a Dios termino porque esta es el alma que Dios tira para este día ok de iglesia ok no no tú sabes interpretarlo ok ok tú quieres decir tú me has repetido hoy en la vida esta palabra solamente di esta palabra Padre en este día vengo delante de tu presencia te ofrezco mi vida he escuchado tu palabra Jesús te pido que perdones todos mis pecados y que inscriba mi nombre en el libro de la vida te doy gracias Señor y joderme con tu sangre gracias 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 gracias